Muy buenas noches a todos. Gracias Alfredo, gracias Julio. Un saludo especial al presidente Piñera. Yo no sabía que seguía aquí porque yo estoy sentado por allá. Un saludo a todos los expresidentes de CADE que están aquí y de IPAE y yo me incluyo dentro de los expresidentes de CADE. Creo que es la única vez que hubo una CADE presidida por el ministro de Economía que era mi puesto en esa época. Y fue el CADE de los presidentes. Habló Salinas, habló Ricardo Lagos y estuvo presente Álvaro Uribe, ustedes recordarán. Fue en Trujillo y yo creo que fue una CADE muy interesante. Pero los felicito por esta conferencia, esta CADE y claro, dicen, ¿qué hace PPK ahí dos días, sentado? Bueno, yo creo que no hay mejor punto para entender bien lo bueno que hacen los ministros o lo que podrían mejorar que escucharlos aquí con paneles que a veces son críticos, les hacen preguntas sesudas y agudas y uno puede reflexionar sobre cada ministerio que se presentó aquí, que creo que fueron nueve. Yo escuché a ocho, me perdí lo de Bruno esta tarde, pero yo creo que todos han sido muy, muy interesantes, con un montón de retos y de ideas y también de cosas que deberíamos reencauzar, corregir, realinear. O sea que yo creo que para mí, en todo caso, ha sido muy importante estar aquí en estos días. Ahora, yo creo que CADE debe no sólo expresar ideas, hablar de lo que se debe hacer, pero debería fijar metas. Porque pasan los años y hablamos de esto, hablamos de lo otro. El presidente Piñera ahí tenía un gráfico muy llamativo ayer sobre cómo ha ido cayendo la inversión privada en el Perú en los últimos diez trimestres o algo todavía más largo que eso, que es bien preocupante. Entonces, tenemos que tener metas. Hubo una magnífica presentación de la ministra de salud, por ejemplo, la mortalidad infantil está en 13, yo la dejé en el 2006 en 17. O sea que no hemos progresado tanto en diez años en salud como yo hubiera pensado. Se habló muy claramente de educación, que es más difícil medir. Y obviamente hay muchas cosas que faltan, pero también tenemos que pensar que en educación hemos tenido en los últimos dos años y medio estabilidad en el sector con progreso. Más profesores que pasan exámenes, más directores de escuelas nombrados, pero también tenemos un montón de colegios que hay que arreglar. Y el gran tema en la educación es que cada cinco años se encuentra una nueva fórmula, nueva fórmula para aprender, nuevas cosas que aprender. Estuve leyendo el libro de Salman Khan, que me regaló Carlos, que está aquí. Y es una muy buena crítica de cómo cambian las modas en la educación. Entonces, es un sector difícil. En la salud es más claro lo que tenemos que hacer. Y hablamos de infraestructura esta mañana, hablamos de minería. Yo lo que creo, y es el mensaje central que quiero dar, es que tenemos que tener convicción de lo que queremos hacer. En el Perú en los últimos 25 años, si vemos lo que ha pasado, hubo unas grandes reformas en la primera mitad de los años 90. Después hubo un periodo de duda existencial, hubo un periodo triste en la historia del Perú. Volvimos a empezar en el 2001-2002, fuimos creciendo con mucha convicción hasta el 2011. Y después hubo otro periodo de duda y nos atracamos. Y ahora tenemos un poco el resultado de eso, una economía que crece, pero crece poco y no crece suficiente para eliminar la pobreza y llegar a esos 23 mil dólares de la presentación de anoche de Sebastián. Entonces, yo creo que tenemos que tener convicción de lo que queremos hacer. Porque si entran los periodos de duda y los periodos de intriga y los periodos de gran corrupción, entonces nos atracamos. Tenemos que tener la convicción en la convicción. Y es la convicción en qué cosa. Yo creo que en una cosa de lo más simple y sencilla, que es queremos una economía de mercado bollante con justicia social. Punto. Eso es lo que queremos. Porque pensemos, 23% de la población es estadísticamente pobre. ¿Qué es eso? Es 7 a 8 millones de habitantes. O sea, el mercado peruano, que es 32 millones de habitantes, en realidad es sólo 24 millones de habitantes, como éramos hace 15 años o 20 años atrás. Entonces, la pobreza nos jala para atrás, porque nos reduce el mercado y obviamente desde el punto de vista social, también nos genera inmensas tensiones. Me hago así porque hay una mosca que está dando vuelta por aquí. Julio, bota la mosca. Entonces, recogiendo lo que hemos escuchado aquí en estos días muy interesantes, yo quiero referirme a seis o siete cosas que me parecen absolutamente fundamentales para que podamos aspirar a esta convicción con fe total. La primera es que necesitamos un país más formal. La informalidad, como está demostrado en varias conferencias, nos jala para abajo. El sector informal tiene un tercio de la productividad del sector formal. Entonces, nos condena a tener un grupo de pobreza inmenso que es como correr la maratón con una piedra alrededor del pie izquierdo. Tenemos que eliminar la pobreza en el Perú. La meta del MEF es 15% al final del gobierno. Yo creo que es insuficientemente ambiciosa esa meta. Es demasiado modesta. Si queremos hacer las cosas, tenemos que tener metas sobresalientes donde vamos a subir la pared de roca y llegar al tope. Y la formalización va a tener un efecto inmenso en la economía que nos va a librar poco a poco de la dependencia de si subió el cobre a 2.70 o si bajó a 2.30. Felizmente está en 2.70 en este momento. O el 5 a 1.30 o bajó a 90 centavos. Porque lo que va a pasar con la formalización es una revolución crediticia en el Perú. Los chicos tendrán acceso al crédito en vez de tener acceso a la usura que no es ningún acceso. Y eso va a hacer que el sector bancario, las cajas, los fondos, las compañías de seguro, etcétera, que hoy representan el 50% del producto, podrán llegar a 100% del producto, como es el caso, por ejemplo, en el país vecino del sur Chile. Eso nos va a dar una fuerza interna de crecimiento que es fundamental. Y por eso yo enfatizé tanto el tema de la formalización en la campaña. Y eso me lleva a otro tema que está relacionado a la informalidad, que es el desorden y la corrupción. La corrupción en el Perú ha crecido. Es cierto, el libro de Quirós sobre la corrupción en el Perú muestra que siempre ha habido corrupción, así como hay corrupción en muchos otros sitios. Pero en los últimos años la corrupción ha crecido. Y tenemos que ponerle punto final a ese crecimiento. Y eso significa no sólo formalizar, sino también enfrentar sectores complicados, como es el Poder Judicial. Nadie quiere hablar de eso, porque, uy, ¿qué me pasa si a mí me ponen delante de un juez, después de lo que dije, de repente voy a salir mal parado? Pero tenemos que hablar de eso. Tenemos un Poder Judicial vetusto. Es un Poder vetusto, con leyes anticuadas, duplicidad de artículos, de mandamientos. No vamos a ser un país moderno si no cambiamos eso. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, en Argentina. En Brasil, en Argentina, se hicieron grandes reformas judiciales. Y ahora estamos viendo el resultado. Bueno, el resultado de repente en la economía es desafortunado por un tiempo, pero al final va a ser bueno. Y vemos en Italia, Imano Puliti, los resultados que ha tenido. Claro que la economía italiana está realmente deprimidísima en este momento. Pero tenemos que enfrentar eso. Si no, no enfrentaremos el tema de la corrupción. Y quiero felicitar al ministro del Interior. El ministro del Interior se ha comido el pleito. Se ha comido el pleito de empezar a limpiar la policía, cosa que era fundamental. Y lo está haciendo. Ahora vamos a otra cosa más fácil, que es los servicios básicos sin los cuales la economía no crecerá porque no crecerá con justicia social. Hemos hablado de educación, hemos hablado de salud, donde hay una corrupción brutal en este momento. Los hospitales del Estado están rodeados de pequeños laboratorios y cosas así privados, donde los médicos de esos hospitales muchas veces son los accionistas y en vez de que se haga el rayo X en el hospital, se hace al frente y la prueba de sangre. Entonces, tenemos que decidir qué queremos, no podemos seguir así porque nos aumenta los costos y hace que tenemos médicos en el Estado mal pagados, que por consiguiente se cachuelean al frente. Y eso es muy malo. Y tenemos que hablar del agua potable. Yo no los quiero cansar con el agua potable porque hace un año aquí en este mismo sitio hablé ad nauseam sobre eso. Pero es absolutamente evidente que las 50 EPS que tenemos en el país no funcionan, no funcionan. ¿Qué tipo de embotelladora va a prosperar si la mitad de la inca cola que entra por el tubo no sale por el camión? Entonces, ahí se tiene que hacer una reforma y en las leyes que saldrán en los próximos días se va a ver el inicio de una gran reforma de ese sector, que es una reforma transitoria para salir de la tremenda crisis que tenemos, pero que al final tendrá que desembocar en otra reforma más, porque el agua potable que tenemos en las grandes ciudades del Perú la puso Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno cuando yo era gerente del Banco Central junto con el padre de Carlos Rodríguez Pastor. Esos tubos tienen más de 50 años. Entonces, tenemos que cambiar. Es fundamental. No quiero insistir más, pero sin agua limpia en la casa, por lo menos en todas las casas urbanas, no puede haber una sociedad satisfecha. Se habla del agua rural, eso es más complicado, porque las casas están apartadas y eso tomará tiempo. Pero el agua urbana y la población urbana, es el 80% de la población, tienen que tener agua las 24 horas limpia. Ustedes ven los chicos que no tienen dientes, los viejos que no tienen dientes, insalubre. Eso se debe a la falta de clorificación, florinación del agua, de malos sistemas de agua. Entonces, yo creo que ahí no hay que discutir el tema, hay que hacerlo. ¿Y de dónde va a salir la plata? Ya le hemos dado una parte de la plata para que empiecen. Y buscaremos plata en otros sitios y habrá oportunidades también para inversiones privadas ahí. Ahora, vamos a los temas bonitos, los de los últimos paneles. El turismo, el agro, la cultura. Son temas que me encantan. Yo creo que en turismo podemos duplicar el número de turistas. Por eso fue a China, hablé con China Eastern, 650 aviones tienen. Bueno, manden dos por semana al Perú. ¿No? Y ya empezaron a llevar arándanos, de esos gorditos así, grandazos, que nadie había visto en el mundo. Nadie los había visto. Tienen un sabor a miel con limón. Son deliciosos. Y en cultura, bueno, aquí se acaba de hablar de cultura. Yo apoyo todo eso. Mi primo hermano es Jean-Luc Godard, cineasta famoso, que hizo sus pininos aquí en el Perú, pero no tenía un centavo, ¿no? Mi mamá le tenía que, que era su tía, le tenía que pasar platita y así hizo su primer documental. Después, claro, el Estado francés ayudó un poquito, pero no mucho en realidad. Él se hizo casi todo solo, ¿no? Y luego tenemos no solo la agroindustria, sino el agro, el agro. Esa cifra de pobreza de 23% está principalmente en las zonas campesinas del Perú. Y tenemos que ayudarlos. Y como se mencionó el libro de web que se llama Conexión, ahí se ve, pues, que una serie de cosas como pistas, electricidad, etcétera, ayudan. Pero tenemos que tener un programa más agresivo en el agro, porque si no, vamos a tener ese lastre de una gente desconectada y que no se siente parte de esta economía. Y eso me lleva al otro gran tema del cual se habló esta mañana, la minería. Recuerden, hay un principio básico en el comercio internacional, la ventaja comparativa. Se han olvidado de eso. Los que escriben sobre minería se han olvidado. El Perú, hoy, de los principales productores de cobre y de zinc, es, con el perdón del presidente Piñera, el más competitivo. Cash cost de una libra de cobre en el Perú, en las minas grandes, un dólar veinticinco. Y, como bien se dijo, tenemos reservas inmensas, con todavía buenas leyes. Hay mejores leyes en el Congo, en Tenke Fungurume, yo conozco Tenke Fungurume. Ahí hay 2%, pero ¿quién quiere ir ahí? Y quiero ayudar al ministro con el tema del adelanto social. ¿Qué cosa es el adelanto social en minería y en industrias extractivas? Es muy simple. Sabemos perfectamente a dónde van a estar las minas del Perú de la próxima generación. Las conocemos todas. Galeno, Río Blanco, Los Chancas, Tía María, Safranal, etc. Entonces, tenemos que sentarnos con las empresas, saber cuál es la probabilidad de que esto se haga en los próximos 5 o 10 años. Y tenemos que poner inversión pública ahí, que es un porcentaje infinitésimo de lo que va a costar la mina, el colegio, el camino, el puesto de salud, el agua, el apoyo al agro, antes, para que esa gente se sienta incluida en el proyecto. Porque si esperamos a que venga el canon, primero se hace la inversión, después viene, ojalá, utilidades, después se distribuye el canon. Estamos hablando de 10, 15 años. Y durante esos 10, 15 años, se arma un caldo de cultivo brutal, porque tenemos unos mineros australianos de un metro ochenta y cinco en unos jeeps tremendos, y al lado hay una señora con su llamita que ve pasar el camión, ¿no? Entonces, eso va a generar una tensión social. Tenemos que disminuir la tensión social desde el principio, no al final. Too late. ¿No? Un par de temas más. La burocracia. Tenemos que hacer algo con la burocracia. Y les cuento una anécdota. Al hacer estos decretos legislativos que se publicaron, creo que ayer, ¿no? Había uno del SNIP. Yo le tengo una alergia al SNIP. ¿Por qué? Porque como ministro de Economía, yo quería apoyar a Manchay. Y la gente de Manchay, su trabajo es en el Valle Abajo. Y dije, bueno, tenemos que poner un caminito. Entonces, le presenté el caminito al SNIP. Y me fui con Néstor Palacios y el Negro Ortiz, así, con toda la trigonometría por donde iba a ir el camino. El SNIP nos dijo, miren ustedes, aquí no hay tráfico. Olvídense de la pista. Yo les dije, no, no hay tráfico porque no hay pista. El SNIP tuvo su momento cuando se hacían malos proyectos descabellados y en el año 2000 se puso el SNIP en el gobierno de transición. Está bien, pero tenemos que acompañar la inversión. No simplemente darle una luz verde al principio y después nos olvidamos. Porque lo que pasa con ese procedimiento es que tenemos proyectos pésimos. El agua en Chiclayo, el agua en Belén y Quito, el agua en Chincha, que son proyectos que nunca se han terminado. El SNIP les dio la luz verde y ahí murieron los proyectos. Vieron un contratista de medio pelo, le pagaron su adelanto y se fue. Y ha habido varios casos de esos. Entonces, tenemos que tener un nuevo sistema que acompaña al proyecto a lo largo de su vida. Pero el SNIP no muere. Teníamos una reunión de gabinete, explicamos todo eso y había pues una resistencia de mi viejo ministerio a eliminar el SNIP. Y el día antes de publicarse la norma, dije, bueno, vamos a ver qué dice la nueva norma, a ver si han puesto las sugerencias. Oh, milagro, seguía vivo el SNIP. Felizmente, tengo un excelente premier y él agarró, pues sí, ahí lo matamos. Pero no quería morir. Es como un pulpo, así que uno le corta un brazo, pero siguen los otros 20 andando. Tenemos que ser mucho más drásticos con la burocratización que ha ocurrido en los últimos años. 70 mil funcionarios burócratas, no maestros, no policías, no soldados, no constructores. Entonces, burócratas sentados detrás de un escritorio y por eso hay todos esos permisos de los cuales se habló esta mañana. Entonces, es fundamental crear una conciencia de esto, porque si no, nos reuniremos aquí en cuatro años y seguirá igual. Y eso sería una bancarrota. Y finalmente, quiero decir una cosa técnica. El gobierno pasado hizo una buena licitación para la red dorsal de banda ancha. Y ya está terminada la red dorsal. Pero ahora faltan las conexiones, los colegios, las comisarías, los hospitales. Si no, vamos a tener la red dorsal ahí, linda, del siglo XXI sin tráfico. Y algo tenemos que hacer, yo creo que hay que empujar esto de inmediato para poner en uso esta gran inversión que se ha hecho y que hasta el día de hoy no se está utilizando. Ahora, finalmente, ¿qué queremos? Yo creo que lo que queremos es que en el 2030, según el gráfico de anoche, lleguemos a los famosos 23 mil dólares reales, no dólares corrientes. Y para hacer eso, tenemos que crecer y distribuir, crecer y distribuir. Si solo crecemos y no distribuimos, no vamos a llegar tampoco, porque vamos a tener un peso muerto inmenso. Eso es la tarea. Y a mí, realmente, yo lo que quiero invocar es que los líderes del país se compenetren de esto. Tenemos que tener una unión nacional sobre los grandes temas. Nos podemos tirar piedritas aquí y allá, eso está bien, eso es parte del juego. A mí no me gusta esa parte del juego, pero, en fin, hay que aceptarla si uno es tan obtuso para querer ser presidente de la República. El mensaje es convicción y unión nacional en los grandes temas. Así de simple, trabajemos en eso, nos reuniremos en un año y veremos cuánto de las metas que se pusieron el día de hoy se cumplieron. Muchas gracias. Con estas palabras del señor presidente. Señor presidente de la República, se clausura el CADE 2016, desafío 2021, la oportunidad es ahora.